Lente Regional, noticias y opinión. Sí, hombre Héctor, el día de hoy, 1 de octubre, se instala el último periodo de sesiones ordinarias, el último periodo constitucional del Consejo Municipal de Florencia, en el cual estaremos sesionando los meses de octubre y noviembre y estaremos atentos a las iniciativas de los proyectos de acuerdo que sean radicados ya bien sea por la Administración Municipal o por cada uno de los concejales del municipio de Florencia. ¿Se anunció por parte del alcalde que se presentaría el proyecto de presupuesto de la próxima vigencia? Sí, Héctor, el alcalde del municipio de Florencia anuncia en la instalación de las sesiones que el día de hoy se erradicará el proyecto de acuerdo en el cual se tendrá que debatir el presupuesto del municipio de Florencia para la próxima vigencia fiscal que asciende a los 260 mil millones de pesos. ¿Con relación al control político, qué se va a hacer por parte de la corporación? Bueno, Héctor, teniendo en cuenta que el control político con base a la ley 136, la ley 1551, que es nuestra línea jurídica como concejales, control político es el que venimos realizando todos estos tres años y medio que hemos estado en el Consejo de Florencia. Estamos a la espera que los honorarios concejales, previas a las proposiciones, hagan sus citaciones a los secretarios de despacho si así lo consideran. Concejal Camilo Penagos, presidente del Consejo de Florencia, gracias por atendernos en el ente regional. Se inicia con grandes expectativas para los concejales este último periodo de sesiones ordinarias que iría hasta el próximo mes de noviembre. Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, noticias y opinión. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y del Caquetá para Colombia. ¡Guaro de oro! Oye, qué barata sabrosa. A mí si me van a servir un guaro sabroso en la vida, sírvanme guaro de oro. Guaro sabroso en la vida, carajo. Guaro de oro. Uy, quiero un guaro, quiero un guaro, yo quiero un guaro de oro, quiero un guaro de sabroso. Yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro de oro, porque yo soy parrandero. Yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro del bueno. Guaro de oro. El sabor de nuestra tierra, apoyemos lo nuestro. Guaro de oro. CC por Antarctica Films Argentina